Abandoné a Brasil dos veces, porque abandonarlo una vez no fue suficiente. Algún día nos darás la buena nueva de abandonar a México. ¿En algún momento te has besado con Roberto Martínez? Pero, Robert, si estás viendo, toma esto como una invitación. ¿Qué prefieres? ¿Ser un moreno ignorante o ser el pene de Platón? Creo que prefiero ser el pene de Platón. ¿Crees que si Máster Muñoz hubiera dicho que él cree lo que cree porque así lo decide, hubiera ganado el debate? Sin dudas, esa respuesta hubiera modificado. Viviríamos en una línea de tiempo paralela. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos como invitado a una gran persona, empresario, conocedor de muchísimas cosas, el señor Babyface. Diego Rosario, ¿cómo está? Muy bien, güey. Estarían a ser confundidos con Babyface. Supongo que lo tomaré como un muy raro cumplido. Sí. Agradecemos al Hotel Cristal por prestarnos sus instalaciones para poder realizar esta temporada regia. Claro que sí. Pues vamos al punto, señor. Tengo algunas preguntas que me gustaría realizarte referente a lo que creo conveniente que pueda ser de interés público. ¿Sientes que eres una especie de robot que no sabe que es un robot porque su contexto está fuera de su raciocinio e interpretación, ya que se limita a los paradigmas establecidos por la información que él cree que es real? Sí. Eres brasileño, ¿cierto? Debatible. ¿Por qué no te quedaste allá? Fíjate que fue un problema sobre todo después de la Copa del Mundo. Los ocho goles de Alemania me afectaron personalmente. Lo tomé como una ofensa personal, ya que Alemania no ha ganado prácticamente nada en toda la historia. Perdió todas las guerras de las que ha participado. ¿Te ofendiste de tu país? Sí, sí. Fue muy humillante para mí. Por eso dije, ya, no más. Vértebra. ¿A qué edad llegaste aquí a México? Salí a Brasil. Abandoné Brasil dos veces porque abandonarlo una vez no fue suficiente. Lo abandoné cuando tenía 10 años de edad y lo volví a abandonar ya grande, ya como a los veintitantos. ¿Algún día nos darás la buena nueva de abandonar México? Ojalá, ojalá que se nos dé. Sí. Ok. Dice, ¿qué has leído acerca de los daños que causa la marihuana? Es interesante porque por más que hay estudios de los dos lados, más bien lo que estamos descubriendo ahorita son los daños a largo plazo del uso de la marihuana. O sea, porque creo que mucha gente entiende como que, ah, bueno, pues es que no es tan malo a corto plazo y pues te ayuda a relajarte, ¿no? Incluso como a tolerar el día a día que puede sentirse muy pesado para la mayoría de la banda. Lo que me preocupa más y lo que he leído últimamente es los daños cognitivos que produce a largo plazo. O sea, la gente se queda aletargada, lenta, sin capacidad cognitiva, pierde la capacidad de retención de memoria, de la producción de nuevas sinapsis. O sea, me preocupan más los efectos a largo plazo de la marihuana que los de corto plazo. Tú eres marihuana, ¿no? Muy poco, sinceramente. ¿En algún momento te has besado con Roberto Martínez? No. O sea, sí hemos tenido relaciones, pero nunca beso. Es como nuestro límite. O sea, es así de que terminan un podcast y de que como que se quedan bien, naturalmente se acercan y se besan. ¿No lo han hecho? Híjole, no. Pero, Robert, si estás viendo, toma esto como una invitación a que nos besemos. Estaría, estaría. Estaría cool. ¿Por qué lo has fantaseado? No, bueno, a los dos. Ahorita se me vino la imagen. ¿Se ve bien? Interesante. Yo lo veo bien. ¿Por qué es más fácil fantasear a gente estéticamente bonita que a la gente no estéticamente bonita? ¿Has fantaseado con gente fea directamente? Tengo que poner unas cumbias o algo así como en el contexto para que digas, ah, se volvió como que muy tenoch huerta. Ya. Oye, una pregunta. ¿Qué posición sexual crees que hicieron tus papás para concebirte? Vertebra. Yo me imagino que mi mamá arriba, porque ella siempre como que me mandaba. Toda la chamba. Sí, 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 sí. Saludo. ¿Cómo se llama tu mamá? Vero. Saludo, Vero. Gran trabajo. Me estoy imaginando. Bien, dice, Luna Bella llegó a vivir en la calle. Luna Bella es... Luna Bella es esta chava que se encueró en el metro. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 ya, ya. Ella llegó a vivir en su infancia a vivir en la calle. Nosotros le preguntamos que qué situación prefería, comprar un gancito o comprar una coca para el hambre. ¿Podrías respondernos tú esa pregunta, pero vista desde un punto que involucra el comunismo a Sigmund Freud? Y si se puede que menciones en algún punto a BlackRock. Ah, va, sí, claro. Mira, ahí te va. Es interesante que lo digas, porque por supuesto que la situación precarizada, la mujer históricamente está constituida porque históricamente se ha establecido una serie de privilegios patriarcales que favorecen la posición masculina a través de la acumulación de capital. Y la acumulación de capital que también explica la relación que tiene BlackRock con la propiedad mayoritariamente privada de los medios de producción que produce estos grupos subalternos que acaban desprotegidos, todos desacobijados y teniendo que tomar esas decisiones, tener que decidir entre comprar un gancito o una coca. Claro que está vinculado a definitivamente a BlackRock y definitivamente al capitalismo como propiedad privada de los medios de producción. Y lo digo en antagonismo con la idea de comunismo como la propiedad colectiva de los medios de producción. Y finalmente, para vincularlo a Freud, no es tan difícil. A fin de cuentas es raro, ¿no? Porque ni el gancito ni la coca quitan directamente el hambre, sino que podrías argumentar que incluso son productos que te hacen desear consumir más. Porque el azúcar produce un cierto nivel de adicción que acaba funcionando como una droga, un tipo de dependencia e inflamación crónica. Es raro porque Freud explicaría por qué los commodities bajo el capitalismo no satisfacen necesidades, sino que producen más necesidades. Entonces sí, me parece que la situación de... ¿Cómo dijiste que se llamaba ella? Luna Bella. Debería venir en un libro de interrelacionar la propiedad privada de los medios de producción de BlackRock con la propiedad privada de los medios de producción del capitalismo en contra del comunismo. Y lo explicaría Freud perfectamente. Pues claro. Y es lo que le dijimos. No sé por qué se enojó. A ver, hablando de cosas realmente ya valiosas, si un güey te cantara un tiro, ¿buscarías la forma de dormirlo con filosofía? ¿O serías un verdadero hombre y te partirías la madre con él? Yo no sé si sabías, pero fui profesor de artes marciales mixtas. Entrené artes marciales mixtas durante mucho tiempo. Creo que a la larga lo que se aprende estudiando artes marciales no es a responder a que te canten un tiro, sino es saber realmente lo que puedes hacer si alguien te canta un tiro. Y normalmente te restringes bastante. O sea, yo por experiencia, la gente que conozco que más sabe de artes marciales tiende a ser la que más difícilmente se mete a una bronca física o violenta directamente. Pero dormirlo con filosofía es interesante. Yo creo que yo primero sacaría una grabadora, pondría música de capoeira y empezaría a hacer bailes de capoeira y lo impresionaría con mis capacidades aeróbicas. Y creo que con eso sería suficiente para evitar el contacto físico, porque eso me parece un poco raro. Claro, pues sí, sí. Yo también la música la pondría. Ok, ¿qué prefieres? ¿Ser un moreno ignorante o ser el pene de Platón? Creo que prefiero ser el pene de Platón. ¿El pene de Platón? Sí, 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 porque yo era un buscador de problemas, pervertió a la juventud. Pero no tendrías mucha libertad. O sea, ¿escucharías como que todo lo que diga Platón? Pues desde el freudio marxismo podrías argumentar incluso que el pene de Platón es el que tomaba las decisiones. Puede ser. Platón las actuaba. Eso sí, eso sí puede ser viable. O sea, si tuvieras una teoría falocéntrica del comportamiento del sujeto, podrías argumentar que el pene de Platón es el que realmente escribió los libros. Claro. Sí, tú podrías llevarte ahí los títulos. La pluma, ¿no? La pluma. Claro. Sí, el moreno ignorante va a comer tacos. Sí, sí, me gustan los tacos. No sé cómo contrastarlos. ¿Qué calidad de vida tendría el pene de Platón? ¿Te refieres a hoy en día o en la época del pene de Platón? No, en la época de... Bueno... Es que el moreno ignorante la pasaría re mal también en la época del pene de Platón, supongo. Sí, sí. No, o sea, ahorita y el pene de Platón en la época de Platón. ¿Puedo cambiar mi respuesta? Sí, adelante. Prefiero ser un moreno ignorante que el pene de Platón. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué cambió ahí? No, porque aparte también en aquella época me parece que la higiene no estaba como en su pico. Claro. Y me parece que las enfermedades sexualmente... En esa época usaban de que vejiga de cordero como cordón. Entonces eso no está tan chido. Sí, sí, sí. Sí. Siento que ser un moreno ignorante ahorita está mejor que ser el pene de Platón en la época de las enfermedades sexualmente transmisibles. Claro. Sin cuidados, ni higienes, ni salud. Sí. Ok. Me quedo con mi segunda respuesta. Yo sí prefiero el pene. Ok, dice... ¿Crees que si Máster Muñoz hubiera dicho que él cree lo que cree porque así lo decide, hubiera ganado el debate? Ah, sí, seguro. Solo fue esa pregunta el problema. Sí, claro. Sin dudas esa respuesta hubiera modificado. Viviríamos en una línea de tiempo paralela donde no se hubiera hablado del debate en la mañanera. Yo seguiría siendo ahí un pensador crítico negligente con 10.000 seguidores. Sí, sí, sí. Seguramente con esa respuesta diferente todo sería distinto. Cierto. Ok. ¿Tú sabes por qué crees lo que crees, Luis? Yo creo que creo lo que creo porque lo decido. ¿Y por qué decides lo que decides? Porque me ha funcionado. Bueno, y también porque sueño mucho. Un día yo soñé también como que hazle caso al oráculo, a los números. ¿Y por qué sueñas lo que sueñas? Pues soy un soñador. Desde chico, como que siempre soñaba y así. Ya. Entonces, como que por eso. ¿Sí está mal mi respuesta? Sí, muy. ¿Por qué? Pues digo, lo que pasa es que la idea de hacerte una pregunta como por qué crees lo que crees o por qué sueñas lo que sueñas o por qué deseas lo que deseas, es que hay que desnaturalizar el proceso tanto de pensar como de creer o soñar y entender que todas estas cosas suceden dentro de un contexto contingente y motivadas por causas anteriores. ¿Qué no me vas a hacer que sea infeliz? Si yo soy feliz soñando eso, pues no pasa nada. ¿Cómo explicarías la trama de Dragon Ball desde un punto de vista filosófico? Uf. Fíjate que Song Goku está basado en el mito del viaje hacia el occidente, que es un mito chino muy antiguo, uno de los tres libros clásicos de la literatura china que está basada en la mitología de Sun Wukong, que es un changuito que nació de una piedra y después retó a los dioses y trató de superar todos los límites de la humanidad posible. Después fue castigado por Buda, lo encerraron en una montaña, le daban de comer bananas y después se liberó, se dio cuenta que la humildad y la iluminación era el camino correcto y acompañó a algunos monjes a descubrir el occidente. Entonces el mito de Dragon Ball también tiene que ver con un proceso dialéctico de la superación del ego contingente hacia un tipo de iluminación trascendental, de encontrar un destino superior o un motivo más allá. Por eso Goku tiene una relación tan rara con sus oponentes, donde realmente no los ve como un reto, como una maldad directa, con algunas escasas excepciones, pero sino que siempre es un proceso de superación dialéctica. Goku cada vez que pelea con alguien más fuerte que él, sale más fuerte. Entonces creo que hay mucha filosofía por detrás de Dragon Ball Z, mucho más de la que normalmente tratamos de ver, y casi todo tiene esta raíz en la filosofía china del mito de Sun Wukong. Claro, me quedo con la normal. Ok, hablas cinco idiomas, ¿cierto? Tres y me defiendo en dos. ¿En cuál de esos hablas menos? ¿En cuál de esos hablo menos? Probablemente en francés, porque es el más difícil. ¿Quieres cambiar la entrevista a francés? Podría ser, ah, ya me quedan dos, ya en español no la llevamos. ¿Haces oración por las noches? No. En algún momento hice, estuve en una escuela, de hecho católica, cuando estaba chiquito. Ok. Me di cuenta muy pronto que no era lo mío, pero invariablemente me parece un mito bonito para explicarles, sobre todo a los niños, cómo se constituye la idea moral, bien y mal. O sea, me parece un mito bonito y es una forma simpática de culturalmente crear una noción entre el bien y el mal y que la gente vaya entendiendo las diferencias entre ser un patán y ser una buena persona, aunque después también me parece que a la larga la gente tiene que cuestionarse y ser capaz de llegar a un concepto de bien y mal que no dependa de la existencia de un dios. Me da miedo la gente que dice soy bueno porque me da miedo al infierno, porque siento que es el tipo de gente que si mañana desaparece Dios o queda desvaliada la idea, es gente que saldría a la calle a hacer mamadas. Claro. ¿Era solo sí o no? Ok. Responde con incisos. En los últimos años te hemos visto como invitado en muchos podcasts, dando entrevistas, medios y dando conferencias. ¿A quién le agradeces por ello? Inciso A, Roberto Martínez. Inciso B, Máster Muñoz. Inciso C, Nicolás Maduro. Yo creo que sería inciso D, Faridiek. Ok. Sí, 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 sí. Yo creo que Faridiek probablemente fue de los que al principio más impulsó mi carrera, más me ayudó. Definitivamente después Roberto Martínez fue un parote también, porque la neta es que nos llevamos muy chido, me invitó muchas veces a Creativo, lo cual me dio mucha plataforma. Claro. Y después yo creo que tercero sería Máster Muñoz, porque sin él no hubiera tenido como ese pico de viralidad. Es como tu Jesucristo o tu Sigma Frey. Sí, vamos a suponer que sí. Qué rara pregunta, güey. ¿Sientes celos de que tu hermano sea flaco y tú no? Chicas. Resista, flaco, güey. Este, si quieres hasta la podemos resolver con un tiro también, güey. Digo. No, no, yo no soy, yo soy más pacifista, yo soy más como de argumentos, de textos. Ya, ya, ya. Y apelar a la estética de la persona o a la imagen corporal de una persona, ¿te parece un argumento digno? Es un argumento divertido. Sí, ya, ya. A la gente le gusta, le divino. ¿Cuánto pesas, Luis? Yo peso 78 kilos. Es que si te puedo cargar, te puedo aventar por el balcón, güey. No, no, no. ¿Quieres tratar? No, podrías. ¿Eres una persona empírica o teórica? ¿De las dos? Ya. Porque veo que te has tratado muy bien, güey. Ey, ey, ey. Sí, tranquilo. Yo he visto Street Fighter y también sé cosas. Yo también. Párate, güey. A ver. A ver. Échale. Dispara tú primero. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué, qué, qué, güey? Suéltame. Estás grande, pero yo estoy... Así. No quiero más incomodidad. Pobrecito. Ah, qué, 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 qué. Tu hermano no tiene mucho músculo. Tú sí tienes. A ver si lo podemos llevar ahorita para que llegue bien a su casa y todo. Jajaja.